Hermano, me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el valor no tiene límites de un pleno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una jereña Que si abuso se resuelva Llevo un delirio con enferma Me merezco una recompensa He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Por el daño causado hoy te demando Románticamente Románticamente Y llegué con el casillo Y bajé a la larga a la vez Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una jereña Que si abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio con enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Y yo por su amor Chico Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero que muera Yo que me hizo un novio primero Que dolor corazón, corazón Adiós por una mujer como tu Paso los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil como una que es peor que en herida Así que dame un millón